Yo motivo el cambio empático desde la coherencia con nuestro modelo educativo, con la educación sin distancia y con la educación para la paz y para la convivencia. Es partir de entender que cuando hablamos de un cambio empático no es solamente un cambio en cómo cuidamos el medio ambiente y la naturaleza, sino también cómo nos cuidamos a nosotros mismos, a las demás personas y en nuestro contexto, lo que desde nuestro modelo es el triángulo de la vida. Por ejemplo, como estudiantes partimos desde generar la cercanía a través de entornos físicos o virtuales y entender sus contextos, sus realidades, utilizarlos de ejemplo, poder relacionar todo lo que estamos aprendiendo con sus vivencias y cómo eso afecta a las demás personas, ir viendo esas relaciones y conexiones y de ahí intentar formular soluciones complejas a problemas complejos. Para ser empáticos y empáticas debemos partir de una escucha activa, de una escucha real y una preocupación sincera por los contextos y realidades de las demás personas, reconocer sus experiencias de vida y desde ese reconocimiento ir tendiendo puentes. Creo que es desde esta empatía que podemos ir transformando nuestro contexto y avanzar hacia un cambio que nos permita realmente cuidarnos a nosotros mismos, los demás y nuestro medio ambiente.